Música Música ¿Quieres carmela o carmela? ¿Quieres carmela o carmela? ¿Quieres a carmela o carmela? ¿Quieres carmela o carmela? ¿Le va a seguir el rollo a aquel? Dígale que no Me va a quedar entratado Me va a quedar aquel en neumon Es que el muendo está bajando Esa pena pasó aquí No va a pasar ahí Ayudo Para la foto Ponte aquí para la foto No vamos a tener que sacar el amarillo de Ponte aquí para el pan Vuelvo 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 vamos a tener que sacar el amarillo vamos a tener que sacar el amarillo vamos a tener que sacar el amarillo el blanco todavía no se apaga dale dale vamos a tener que sacar el amarillo vamos a tener que sacar el amarillo